Música Estamos trabajando acá en un sitio de convención, en el corregimiento de Cartagenita, en la asamblea, en audiencia popular, con el objetivo de trabajar con los líderes de este municipio, y municipio del Carmen, estos dos días iremos a trabajar el tema que tiene que ver con la reforma rural integral, vamos a hablar con el tema de los cultivos de uso ilícito, de igual manera hablar un poco del tema de los derechos humanos, que también contemplan en esta explicación que se está dando en estos dos días, y pues iremos a trabajar también por mesas, a donde vamos a mirar, a revisar, a hacer un diagnóstico, tener en cuenta que la región del Catatumbo es un poco amplia, por eso la estamos haciendo de una manera más sectoral, que podamos trabajar con todos los compañeros de estos municipios. Un evento de mucha importancia, ¿por qué? Porque en la zona alta hay conformados 86 comités, se está explicando lo que tiene que ver con lo acordado en La Habana, la surgencia de la FARC con el gobierno, se está explicando como los puntos más importantes, como es el punto 1, el punto 4 que son instructivos de uso ilícito, se le está explicando a la comunidad, y lo importante, que en este momento está explicando, es lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Entonces, por eso lo veo que tiene bastante importancia las audiencias zonales en la región del Catatumbo. A ver, la importancia de esta asamblea zonal es cómo transmitir el conocimiento a muchas personas que son compañeros nuestros y que, por decirlo así, no tienen como esa claridad de lo que hoy vive el país. La audiencia zonal es la figura de poder interlocutar con los líderes que están afiliados o recogidos dentro de la organización campesina para contextualizarnos más dentro de los que ya hemos mencionado, los acuerdos y todo el trabajo social que viene adelantando la asociación. En este caso acá está el municipio de Convención y la representación del municipio del Carmen. ¿Cuáles personas hacen parte acá? Los que están dentro de los comités veredales, los comités corregimentales y los comités barriales, porque son las personas que son de la estructura de la organización que están hoy escuchando cuál ha sido el trabajo y qué es lo que vamos a hacer en adelante. Sobre todo, también aquí se toca mucho el tema que tiene que ver con el tema de la participación política, las suscripciones especiales. Todo esto lo estamos discutiendo acá en estos escenarios. ¡Gracias!